¡No! ¡Sentrepiernaro! ¡Sentrepiernaro! No, ¿qué es entrepiernaro? Mirá la mano. Mirá la mano. Mirá la mano. Esa es la mano. No estoy distinguiéndome. ¡Hola! ¿Quién sos? Vos primero. Yo soy Valen. Yo soy Sofía. Y hoy tenemos una reacción tan pedida. Es una reacción que yo creo que nos va a explotar el canal por el aire. Yo no sé qué vamos a hacer con esta vez. Tengo mi cafecito acá para... Vamos a tener que poner... Sofía no vio absolutamente nada. Yo vi lo que me mandó mi amiga Diana que le pidió a Elisa Galina. Gracias a las dos por colaborar con el contenido de este canal. Hermosas las dos. Me mandaron las escenas. Y acá estamos porque hoy vamos a reaccionar a la pareja de WayHot. ¿Quiénes son? Wynonna Earp. Es una novela. No, explícame a mí. Te explico porque yo soy pésima explicando, pero lo voy a explicar. No sos pésima. Sí, soy bastante pésima. Resuminos de qué va. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver lo siguiente. Wynonna Earp es una novela, una serie canadiense, un poco de Estados Unidos, que básicamente la transmiten por sci-fi y es de demonios y cosas como muy... O sea que es science fiction. Sí, science fiction. Sci-fi. La hermana de Wynonna, quien es la protagonista, se llama Waverly Earp. Y ella se enamora de la oficial de policía que se llama Hot. Oficial Hot. Nicole Hot. Nicole Hot. Nicole Hot. Por eso es WayHot. El Warupi. Sí. Bueno, lo importante de todo esto es cómo está contada esta historia. ¿Cómo hacen cuchicheche? No, no solamente. Vos no sabés las cosas que hay. No sabés las cosas que hay. Sofía. Yo no sé nada. No vi absolutamente nada. Yo vi algunas cosas y hay una escena que me da miedo directamente. ¿Que nos van a cancelar? No sé si nos van a cancelar. No sé cómo lo vamos a hacer. Bueno, entonces, esta reacción fue extremadamente pedida por el público. No sabíamos de esta serie. Es una cosa muy interesante. No es el tipo de serie que a mí más me gusta, pero sí es las parejas que a nosotras nos gustan. Cuando hay dos mujeres en pareja en una novela. Eso es hermoso. Y por eso gracias a los comentarios tuyos que nos dejás, porque en los comentarios nos enteramos de qué es lo que está así flotando por los aires. Y hablando de eso, no te olvides si podés suscribirte por favor al canal. Prende la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que nosotras subimos algún tipo de contenido. Y adivina qué. Te podés hacer miembra. Esto quiere decir que vas a tener algún contenido exclusivo, pero que el contenido va a seguir siendo siempre gratuito. Pero si sos miembra nos ayudas un montón. Arrancamos con la reacción, entonces allá vamos. Cerveza encima. Evidentemente. Ella trabaja en ese bar. Ella trabaja en ese bar. Cerveza encima. Qué lindo. Qué lindo. Ya cuando se le tira la cerveza encima de la remera. Un poquito cliché, pero. Un poquito cliché, pero. Perfecto. No sé si ya dijiste qué t-shirt competición. Llego a la jefa de la policía. Ok. Ya. Ya. Está mirando. A parte le dice. No sabía que hacían competencias de remeras mojadas. Una noche increíble. Lo siento, no estaba aquí para verlo. He estado... he intentado presentar a mí. No entiendo nada hasta ahora. No entiendo nada hasta ahora. No. Es que es la primera. Así se conocen. Así se conocen. Claro. Me parece que es la primera escena. Es la primera escena que tienen. Dejame en los comentarios a ver qué onda esto. Creo que sí. Nicolai. 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 Waverly Earp. Ahí está. Se están por conocer. Fijate que le está estirando la mano. Soy Nicole. 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 La policía. Está persiguiendo a la hermana de ella por algún motivo? No, 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 no. Nada que ver. Nada que ver. Es la policía sheriff del pueblo. Sí. Exacto. Tienes una chica alrededor de aquí. Oh, sabes. Es todo en un rato. Sí. ¿Puedo pedir una café para ir? Oh, me siento. No hemos abierto todavía, así que... Oh, bien. Cuando digo algo que me gusta, no quiero esperar. Necesito algo. Cuando veo algo que me gusta, no quiero esperar. Dios mío. Tengo que decirle a Shorty que tiene que arreglar las tapas. Sorry, no me preocupes. Oh. Que se tape. Se va a sacar la remera. Si, se va a sacar la remera. Le pido que se tape. No. No. No sé. Se va a ver. Tengo que ver. Como que lo pensó. Te diste cuenta que lo pensó. Fue como... Un pensado. Alguna información debe tener que la sheriff del pueblo es torta, algo por el estilo. No lo hubiera hecho. Se lo saca y ya está. Sabe. Para mi sabe algo de la sheriff. Sí. Claramente. O lo siente. Por eso pidió que se de vuelta. Siente que le gustan las chicas. Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah... Uh... Me ayuda Officer, estoy a propósito No me hizo adrede pero le vino muy bien A mí me podría pasar eso con los ojos que se me descolocan Me iba así Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok Sería muy muy raro, dice Dejalo ahí Es muy inocente, esta inocencia me gusta Es inocencia de pequeña torta Me encanta Um... Me da una Que decirlo Y la miró y hizo Te debo una Te la voy a pagar Y te la voy a pagar A ver... Oh, no puedo No... Quiero decir, me gusta, me gusta... Bueno, no puede No puede, excelente Ah, seguí Ya Soy plana Me gusta saber lo que estoy haciendo Al menos dos o tres días en avanzada Extraño Extraño No te quedas No te quedas No te quedas Oh, te quedas muy feliz A la misma hora todos los días A la misma hora todos los días A la misma hora todos los días Sí, como que está hablando el jefe Me parece Está buscando al jefe Pero está bien, está perfecto Fue a verla a la estación de policía Pero le dijo si quería ir a tomar unos tragos A ella? Sí, le acaba de decir eso Me lo perdí A ver Todos los días a la misma hora Como un relajo suizo A ver cómo sigue Ah, no sé si le dijo eso Ahora me haces dudar Ok, vamos a ver cómo sigue Ok Espera What the fuck? Me gusta A mi llevo cuando empiezan a seguirse Me gusta mucho Me gusta mucho Dale Eh Ay Qué? Me encanta salvo el ciervo ahí colgando Yo soy vegana, no me gusto No, no, a mí tampoco Pero para, mira, está cerrando todo ¿Qué está pasando? Está preparando el mood Es como que ella quiere sorprender a alguien que se fue No sé, no sé No sé, me parece que está haciendo todo para darle un revalcón Por ahora no, no lo veo A ver No, no No, no No, no No, no, no 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 ¿sabes lo que siempre he querido? ¿qué? para parafitar de un avión a 15.000 metros sí, para nadar, muy bien para que no pueda ver el debajo para comer a toby duck ¿no es el que parece que...? sí, es yo no sé, veremos bueno veo, a ver pero... no es tan fácil ser brazen si, si lo haces porque... no quiero ser amigas me dejo de ver tres meses es que si, me daba miedo te dejo acá para que conozcan nuestra historia a las personas nuevas que quizás no nos conozcan acá les dejo la historia de nosotras dos una parte es tú o sea que yo soy la officer vos sos la oficial y yo soy la bartender por que tendemos las mujeres cuando vemos una serie identificarnos y decir yo soy ella por que si cuál crees que sos vos de ellas dos dejame en los comentarios y quiero saber cuál de las dos crees que sos vos yo soy la policía, la HOT Nicole HOT soy Nicole me está pasando algo terrible me está pasando algo terrible la veo muy parecida a Antonera mi mejor a mi me está jodiendo no me está jodiendo no para nada no tiene nada que ver con Anton no sé me encanta es cierto me encanta que diga todo lo que piensa como que me encanta me encanta una de las dos tiene que ser impulsiva siempre si no esto no avanza nunca estas cuatro, cinco, diez años y no pasa nada si o no si 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 la garrada de bufanda la garrada de bufanda la garrada de bufanda me está no no callame callame no me vas a llenar de rush con todo rush la policía se puso dominante si, claro la dio vuelta como un panqueque escuchame una cosa Le police que linda pareja me está empezando a gustar mucho mucho Ya ¿Me metió la mano? Me parece que hubo mano ¿Me metió la mano? Sí, me parece que sí No sé, no sé, no sé ¡Árbitro! ¡Metió mano! ¡Roja! ¡Qué besazos que se dan estas dos! ¡Por favor! ¡Gol! ¡Vacá ya! ¡Metieron gol! ¡Cachetazo de placer! Vamos, play Esa música Esa música Esa música te lleva ya al final de la historia Esa música Sí, sí Ya está Esa agarradita del cuello Escuchame esa agarradita del cuello Tremenda, tremenda De acá te voy a agarrar así, ¿verdad? Así te voy a agarrar Es muy linda esta pareja Es muy linda Aparte ella es peticita como yo Sí, mide 1,60 como... No, mide 1,60 Muy bien ¡Basta! ¡Pone, pone, pone! Ella le empieza a sacar la camisa, ¿verdad? ¡Cachetazo de placer! Ya estoy ¿Qué? Es super segura ¿Escuchaste los botones? Yo los vi Está yendo a la casita Va, se viene, se viene, se viene, se viene Voy, ¿eh? ¡No! ¡Me perdonanme! ¡No! ¡Está bien! ¡Ya! me encanta el mejor sexo es sexo de makeup me gusta me gusta basta no puedo mas sigo no no la musica no lo puedo creer yo tampoco estoy mal esto termina ya esta serie me esta haciendo daño para mi vamos a tener que hacerlo en dos partes porque no puedo mas no yo tambien no doy mas la levanto chabon me voy chau que estes bien adios volve volve que esto recien arranca veni es impresionante es impresionante volve es valiente esto es mejor que diga el word lo sé que viene esa camara entrando asi yendo se por la ventana se fuiste por la ventana nos cortaron nos cortaron chabon nos cortaron nos cortaron pero no importa enamorado supione te gustan estos labios? que hermoso ese foco fuera de foco me encanta hablo de otras cosas para cambiar el aire no identifico porque entre la luz que tenemos aca delante que me esta molestando y no me deja ver no nos deja ver que bueno el pelo y la espalda la torta y la espalda mirate la cámara la torta y la espalda la torta y la espalda la bombacha la torta felicitaciones a los creadores de esta novela nos van a suspender el canal nos van a suspender el canal no des ideas Sofía voy santo dios mio de diantres de de los conejillos wow nunca veo una escena asi despues del color azul como era la de el increíble estoy mal llamo a un doctor voy voy no 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 que igual vos me haces eso en la escalera pero sabes que me queda el siático en el... hay que llamar la marraga que me venga a acomodar que siático que te acomode quien mirá mirá voy voy esto es muy fuerte nooo no 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 perdonen que censuramos este momento pero ya nos pasó que youtube nos puso un strike por error escenas mucho menores que esta así que lo vas a tener que ir a ver es increíble, es increíble lo vas a tener que ir a buscar a ver recomendamos, voy esto esta muy bien hecho esto esta muy bien hecho no, no estoy sin palabras, estoy realmente sin palabras gracias por hacernos reaccionar a esto que fuerte las amo, las amo que fuerte madre mía que gol, que gol nos retiramos con esto yo me retiro si, nos retiramos no se puede, nos quedamos sin palabras me quedé, me quedé no, no sigue, no sigue no se, no se como sigue es muy fuerte, son buenisimas vamos, chao andá al cuarto chao